Número 5. Este compacto dispositivo multifuncional 4 en 1 es perfecto para las necesidades de los autónomos y las pequeñas empresas. Ofrece una impresión a doble cara de calidad profesional. Los cartuchos de tinta independientes reducen considerablemente los costes de funcionamiento. La impresión móvil se acelera en gran medida gracias a las funciones Wi-Fi, Wi-Fi Direct y Epson Connect del sistema. Este modelo utiliza la impresión Precision Core, lo que le confiere una calidad de trabajo óptima con un rendimiento totalmente comparable al de las impresoras láser. Tiene un alimentador automático de documentos de 30 páginas. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. Esta impresora todo en 1 de HP ofrece unas fotos magníficas con una calidad impresionante. El modelo integra un rendimiento productivo con fotos vívidas. Compatible con Mac, el dispositivo tiene una velocidad de impresión de hasta 15 partes por millón en blanco y negro y hasta 10 partes por millón en color. En cuanto al manejo, la bandeja de papel principal tiene una capacidad media de 125 hojas, mientras que la bandeja de papel fotográfico tiene 15 hojas y la bandeja de salida aproximadamente hasta 25 hojas. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 3. Este modelo A3 más de sobremesa ofrece un alto rendimiento con conectividad Wi-Fi y Ethernet, además de la posibilidad de imprimir desde dispositivos móviles. El dispositivo incluye 5 depósitos de tinta individuales para imprimir documentos y fotos profesionales con una calidad excepcional. Con su diseño elegante y ultra compacto, el dispositivo es ideal para imprimir carteles comerciales y fotos de gran formato y hojas de cálculo de Excel. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 2. Con un diseño increíblemente compacto y un aspecto elegante, este modelo garantiza una alta productividad con sus rápidas velocidades de impresión de hasta 22 partes por millón en negro y color. La tecnología LED incluida le permite integrarse fácilmente en su entorno de trabajo. Con una calidad de impresión profesional, dispone de una opción de impresión segura con funciones avanzadas. Los documentos pueden gestionarse de forma estrictamente confidencial mediante un código PIN personal. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 1. Con una fácil instalación, la Epson Photo Stylus 1500W es un modelo de impresión electrónica para los entusiastas de la fotografía. La cámara ofrece facilidad de uso y una calidad de impresión excepcional, por no hablar de la presentación. La conectividad avanzada de la máquina facilita la vida a los usuarios que tienen la posibilidad de imprimir a distancia varios archivos desde un ordenador portátil. El sistema también funciona para iPad y muchos otros dispositivos a través de varias aplicaciones incorporadas. Los proyectos de impresión son más variados con los modelos de transferencia térmica, en papel brillante o normal, sobres, CD o DVD. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción.